El día de hoy nos va a comentar sobre las actividades programadas en el marco del Día del Arteza. El día de hoy nos va a comentar sobre las actividades programadas en el marco del Día del Arteza. El día de hoy nos va a comentar sobre las actividades programadas en el marco del Día del Arteza. Y también actividades importantes como la que esta semana se realiza, que viene a ser la actividad artesanal, la reactivación económica de la artesanía arequipeña. En este webinar, el día jueves a las 4 de la tarde van a estar presentes el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, va a estar el director de la Escuela Nacional de Arte, Carlos Bacaflor, el señor Ronald Sarmiento, va a estar el gerente de Autocolca. Y un pedido que los artesanos han hecho todo este tiempo referido al tipo de RUG que tienen que obtener. Y entonces también tenemos la participación de la SUNAD para que pueda explicar cuál es el tipo de registro del contribuyente que el artesano tiene que obtener para poder trabajar como una actividad complementaria a sus actividades en la región de Arequipa. Esto es a las 4 de la tarde, el día jueves, por el FEIS de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y PRON Arequipa. Al mismo tiempo, el día viernes, el día viernes 19, día central del Día Nacional del Artesano, tenemos un programa especial. Este programa especial consiste en que la gerencia va a reconocer artesanos de la región Arequipa por líneas artesanales. Es decir, quién es el maestro artesano que ha contribuido con su arte en la línea de textiles, en la línea de cuero, en la línea de madera, etc. Y entonces, el reconocimiento a partir de las 10 de la mañana. Y también vamos a tener como un hecho sin precedentes, por primera vez y que queremos que se institucionalice en esta fecha, una pasarela de productos artesanales para conocer toda esta variedad de cultura que tiene la región Arequipa a través de todas sus provincias. Y entonces, esta pasarela de productos artesanales va a consistir en un desfile de señoritas modelos con los trabajos artesanales que en este periodo han estado los artesanos esperando una fecha para exhibir. Igualmente, ese mismo día vamos a tener, gracias a la gestión del gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, el ingeniero Carlos Andrade Pareja, inaugura la Feria Regional de Productos Artesanales en el Fondo del Fierro, en este lugar. Y entonces, de esta manera, nosotros estamos cubriendo una de nuestras metas, de nuestras actividades, camino a la reactivación económica de la artesanía regional. Finalmente, el día jueves 25 de marzo, es el último jueves del mes, tenemos otro evento que tiene que comenzar en el año bicentenario. Es el primer conversatorio de municipios artesanales de la región Arequipa. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar qué medidas tomamos, qué acciones conjuntas realizamos las municipalidades, conjuntamente con el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Arequipa, qué vamos a hacer para facilitar. Porque, ¿qué significa reactivación económica de la artesanía? Significa, implica que nosotros, como Estado, tenemos que dar todas las facilidades a nuestros administrados en artesanía, a fin de que ellos puedan vender sus productos artesanales. Este sector ha sido duramente golpeado por la pandemia, y vamos a continuar mucho tiempo. Entonces, dentro de estas medidas, nosotros, los gobiernos locales y el gobierno regional, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, vamos a tomar algunas medidas, vamos a ponernos de acuerdo todas las autoridades, y está comprometida a la provincia, para que podamos hacer algunas actividades en Arequipa y también en nuestras provincias, para que, inicialmente, formalizar a nuestros artesanos de la región Arequipa. ¿Qué sucede? Sucede que en la región Arequipa solamente se han inscrito en el Registro Nacional del Artesano los artesanos que están en Arequipa, que representan el 70%, y luego los artesanos que están en la provincia de Cailioma, que representan el 28%, solo 2% está distribuido en las demás provincias, es decir, no se han interesado por registrarse, por tener su Registro Nacional del Artesano. Entonces, esa razón ha motivado que nosotros tengamos un programa especial para poder participar, para poder capacitar a todos y cada uno de los artesanos de todas las provincias, especialmente de Castilla, de Condesullos, de la provincia de la Unión, para que puedan formalizarse. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestra región Arequipa tiene vocación artesanal, pero no tienen su registro artesanal, es decir, ese número de identificación que hace que pertenezcan a un padrón para poderlos identificar, para decir que existen y que puedan ser parte de los programas nacionales de apoyo económico de Mincetur, que son Turismo Emprende, el FAE Turismo, que es el Fondo de Apoyo Económico también al Turismo, y otros apoyos que vienen desde la Gerencia de Producción a través de las pymes y todos estos apoyos que vienen del Estado. Entonces, señores pobladores, comunidad arequipeña, nosotros los invitamos, los exhortamos, les invocamos que puedan apoyar a los artesanos que cada día están preservando y manteniendo nuestra identidad y nuestras tradiciones culturales de la región Arequipa. Ellos son los que plasman a través de sus trabajos artesanales. Nuestra historia está reflejada en estos trabajos artesanales. Hay que apoyarlos y la mejor manera es comprando un producto artesanal para cuando el papá, la mamá, algún miembro de la familia está de cumpleaños. Cuando tenemos alguna organización, algún evento, un reconocimiento, cojamos estos trabajos artesanales, en fierro forjado, los cuadros, los reconocimientos, también un trabajo artesanal arequipeño, porque ahí está nuestra marca de región, ahí está nuestra identidad regional. Por lo tanto, también invoco a los medios de comunicación, a la televisión y a la radio para que también nos apoyen en una campaña. Compra la Arequipa, compra un producto artesanal que estamos ayudando a solucionar un problema familiar económico de artesanos arequipeños. Muchísimas gracias y los esperamos en el aniversario, en el Día Nacional del Artesano en el Fundo del Fierro. Magister Noemí, la Gerencia Regional también ha empezado un trabajo de visitar las provincias, de convocar a los artesanos que aún no estaban registrados en el Registro Nacional del Artesano. Si nos puede comentar, ¿cómo se está desarrollando ese trabajo? Y en todo caso, los artesanos que están interesados en hacer su inscripción, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿dónde tienen que visitar? ¿cuáles son los requisitos? Sí, los artesanos que aún no son parte de este Registro Nacional del Artesano, entonces lo que tienen que hacer es llenar un formulario que estamos distribuyendo en la Gerencia Regional y tenemos un personal exclusivamente para este fin, señoritas que están apoyando, acompañando ese proceso de preparación de un expediente para que puedan inscribirse en el Registro Nacional del Artesano. Y todas sus dudas del registro del RUB van a ser absueltas este jueves, porque va a estar la especialista de la SUNAD para decirnos todos los beneficios que nos da inscribirnos en el Registro Único del Contribuyente, conocido como RUB. Entonces, esa era la dificultad mayor de los artesanos por la cual no se inscribían. Entonces, igualmente tenemos ya las coordinaciones con la Unión, hemos hecho una, ya se ha viajado, hemos viajado a la provincia de la Unión para hacer la inscripción de los artesanos de esta provincia. Nos falta visitar Condesuyos, nos falta visitar Castilla y a cada uno de sus distritos. Sin embargo, ya estamos en coordinaciones con Orco Pampa, con Cailloma, igualmente, para poder llegar a los últimos rincones de esta provincia esencialmente artesanal. El 30% de la artesanía regional está en el Valle del Colca. Y no queremos perderla, al contrario, que se preserve, que se revitalice. Tenemos que estar a la salvaguarda con los medios de comunicación, difundiendo esta parte tan importante que es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, a través de todos los medios de comunicación. Y entonces, pasar este 19 de marzo con todo ese tema que refleja y fortalece nuestra identidad regional. Magister, a nivel de la región Arequipa, actualmente, se estima, más o menos, se tiene una estimación de cuántos artesanos habrá a nivel de la región Arequipa y de este universo, cuántos artesanos están inscritos ya en el Registro Nacional del Artesano? Bueno, en este momento tenemos ya registrados 2.315 artesanos debidamente registrados con su RNA. Pero se estima que este número solamente representa de repente el 10 o 20%. ¿Por qué? Porque las provincias altas no están informados que existe un Registro Nacional del Artesano que los puede beneficiar. Por esa razón, invoco a las municipalidades provinciales que el día 25 vamos a estar reunidos para que también con ellos puedan tener un programa, un proyecto, de tal manera que puedan ellos tener un auditorio con las tecnologías para poder proyectar y los artesanos y también de otros sectores puedan escuchar todas las capacitaciones, puedan preguntar vía teleconferencias, implementar y llevar la capacitación, la información, el aprendizaje y el conocimiento de todo este tema turístico artesanal a todos los rincones de la región Arequipa. También es bueno de repente resaltar las líneas artesanales a nivel de la región Arequipa. ¿Contamos con cuántas líneas artesanales? Tenemos 16 líneas artesanales, pero las más importantes son textiles. Pero textiles además tienen unas sublíneas artesanales que son tejido a mano, tejido a palito, bordados, una serie de tejido a crochet, tejido a telar. Y entonces, pero todo este conjunto de textiles en la región Arequipa representa el 60% de la artesanía regional. En segundo lugar está la joyería. Todos los trabajos hechos en metales preciosos y no preciosos. Estos trabajos en plata, ¿no? Entonces, todos estos trabajos que corresponden y lo conocemos mejor como joyería, representan el 16%. El 9% es cueros. Es una línea importante. Todos los productos en billeteras, casacas, conjuntos, es la línea cueros 9%. Y un 5% en madera son las líneas artesanales más importantes de la región Arequipa. ¿Y dónde se concentran más? El 70% en la ciudad de Arequipa, en Arequipa Metropolitana, y el 28% en la provincia de Cayoma. Por eso, el día 19, el gerente de Autocall, que es el señor Winder Anconeira, estará con nosotros participando, siendo parte importante de esta celebración del Día del Artesano en la ciudad de Arequipa. Muy bien, Magíster Noemí. Una consulta de repente también es un mensaje de motivación a los artesanos que pese a esta pandemia del coronavirus, la artesanía no puede estar detenida. Ellos han sido uno de los sectores más golpeados y que necesitan ya reactivar y el llamado a la población arequipeña. Pero, ¿cuál sería la dirección de artesanía de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo? Por supuesto, tenemos muchas posibilidades los artesanos y desde aquí, mis palabras de aliento a todos los artesanos de la región Arequipa y de la macro región sur. En la medida en que nosotros tenemos la posibilidad de aprovechar las tecnologías, aprovechar el internet y aprender sobre la marcha, aprender a comercializar nuestros productos artesanales virtualmente. En esa tarea estamos. Este mes nos hemos dedicado a concientizar, a conocer la importancia económico-social que tiene la artesanía en la vida económica del país porque la artesanía es una actividad económica donde uno tiene que vender un producto y por este producto, por este servicio, cobrar. Entonces, está beneficiando a muchas familias en el sostén económico de los artesanos. Entonces, es una actividad económica. Pero tenemos debilidades. Las debilidades son que tenemos que vender, pero no podemos porque estamos en confinamiento. Entonces, la única manera es la comercialización virtual y por eso tenemos el programa de artesano digital conjuntamente con Mince Tour para enseñarles a manejar el celular, el internet y comenzar a vender, ¿no?, delivery, nuestros productos artesanales, expresión de nuestra identidad regional. ¡Feliz Día del Artesano! Muy bien, muchas gracias, Magister Noemí y Molina Juan. Le agradecemos por esta entrevista, por este espacio y nosotros también estaremos haciendo énfasis con las transmisiones en vivo, con la promoción ya el 19, el 19 este viernes, desde las 10 de la mañana en este mismo local. El local del Fundo del Fierro, donde también se promueve la artesanía. Muchas gracias, Magister. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.